Si defiendes mi nombre cuando no estoy, tendrás todo mi respeto. ¿Tú qué piensas? Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Mica Aromas. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Mica, gracias de verdad por acompañarme el día de hoy. Y como saben, este canal es de perfumes y pues hablamos de todo lo que hace feliz a nuestra nariz. Y pues sí, efectivamente estamos en otro espacio. De verdad, estoy súper contenta y agradecida de estar aquí porque tengo una invitada especial. Y pues bueno, si quieren saber con quién estoy en este momento, quédense a ver el video. ¡Tarán! ¡Hola! No se lo esperaban. Gracias, Kari. Ay, Kari, mucho gusto, de verdad. En serio, en serio, aquí estamos haciendo todo un show para estar aquí en el parquecito. Espero de verdad les guste. Kari está aquí de invitadísima en mi canal. De el canal de los aromas de la Catrina, por favor. En la cajita de información les voy a dejar el link para que pasen a su canal. Seguramente ya la conocen. Pero bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos trayéndoles los perfumes de Frayche. Porque pues como ya saben algunos, tenemos una primera parte. Les voy a dejar los links igual de dos perfumes favoritos de Frayche. Los favoritos de Frayche. Sus favoritos y mis favoritos. Espero que les guste. Así que, ¿con qué comenzamos, querida? Pues traemos cuatro aromas, dos Kari y dos yo. Entonces, pues empieza, Kari, a platicarnos sobre tus perfumitos favoritos. Pues mira, yo, como sabrás, me encantan los perfumes clásicos, ¿no? Y me encantan, pues por la estela, porque la gente te reconoce con ellos, te perciben de distinta manera a lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Entonces, con el primer hito que vamos a comenzar es con mi adorado Eternity, que yo ya se los había traído en otro momento. Y me encanta, me encanta, me encanta Eternity. Me encanta su parte floral intensa. Hace años que no huelo, Eternity. Oh, sí. Bofetón. Es que me encantan los floralitos y así. Pero es un floral súper distinto de Calvin Klein, ya saben, de 1988. Y este todavía el año pasado estuvo arranqueado entre los más venidos. Es que es un clásico, ya. Ah, sí, sí he visto en varios canales el perfume y ya estaba yo, lo voy a volver a oler, lo voy a volver a oler, porque lo recuerdo bien, o sea, de esos que sí me pondría, clásicos que sí me pondría. Exacto, clásicos que sí te pondrías y que lo sigues oliendo actuales, ¿sabes? O sea, que no es el clásico que te lo pones y la ceñita va pasando, ¿no? Digo que no tiene nada de malo, pero, bueno, es un clásico súper lindo, un floral amarillo muy bonito. La verdad es que a mí los amarillos de repente me pueden así hacer como que distorsión y este no. Este está tan bien colocado, todas las notas, o sea, esa explosión de flores, lo que da, pero también trae frutas, pero trae notas verdes, pero trae madera. ¿Sabes qué? Este lo usaba una amiga de mi mamá y por eso lo amo. Es un perfume que aparte me trae nozal. No lo usaba mi mamá, lo usaba su amiga. Y ella era Eternity a donde ibas, ¿no? Ibas a tomar el cafecito al beat y era Eternity con cafecito. Ya la identifica. Iba muy bien, claro. Y su casa tenía mucha madera. Las maderas son, o sea, no sabes de qué manera compenetraban bien con Eternity. Yo creo que esto haciendo un layering con madera es una cosa maravillosa. Sí, porque por sí tiene un toque elegante, o sea, yo me lo pondría para un evento formal. Tiene notas verdes, tiene frecia, salvia, mandarina, trae zapatecita baja también. Pero son muchas, muchas flores. Son de esas de que, bueno, ni puse todas las flores porque pues es que no acabamos, ¿no? Sí, eran de las que tenían todas las... Y eso era lo que nos hacía peculiares. Bueno, a mí, ¿no? Es a lo que me huele. Tienen clavel, azucena, narciso. Sí, es que son flores intensas. La violeta, por eso me gusta mucho porque tiene violeta y se percibe, ¿sabes? Se percibe. Y pues la base es almizcle, el heliótropón, que no termina atalcado, ya no lo hacía atalcado, nada, nada, nada. Pachuli, que es lo que lo hace maravilloso, sándalo y ámbar, ¿no? Que bueno, es la gracia, la gracia final del perfume. Que muchas veces el pachuli como que intensifica, bueno, siento que le dé el empuje a todas las notas florales. Aunque no huele a pachuli. Aunque no huele a pachuli. Gracias a Dios, no tenemos ese pachuli de repente a plástico. Así mareador. ¿A poco, no? Sí, 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 le doy. Cuando el pachuli no está bien manejado, huele a plástico. O sea, la primera salida es de plástico, ¿no? Sí, está muy bueno. ¿Y tú qué me traes? A ver, mátame esta. Espérame. Es cierto. No, bueno, como saben en el canal, pues la verdad es que sí me gustan. Tengo unos perfumes clásicos que me gustan, pero no soy como del todo de esos perfumes, ¿no? Por ejemplo, es lo que estábamos platicando hace rato, que Chanel, o por ejemplo, Chanel número 5, pues son perfumes que yo digo, wow, huele a mujer fina y de mucho dinero y maravilloso, porque son recuerdos muy bonitos. Pero no es algo que yo me pondría. Entonces, este sí. Y pues yo traigo un poquito más actuales. Hablando de favoritos, pues quiero empezar con este de Carolina Herrera de CH Beauties. Creo que muchas ya saben que me encanta este perfume por lo frutal y lo floral. Y es curioso, pero de repente ahorita, por ejemplo, ahorita tengo la loquera y la pasión de la mandarina en los perfumes. Mucho, mucho. Entonces me di cuenta que mis favoritos y los que estoy usando ahorita tienen mandarina. Y me encanta, me encanta. Entonces este me gusta mucho por la combinación cítrica dulce que tiene. Me encanta su vainilla, me encanta la parte cítrica de este perfume. Ay, es delicioso. Siento que esta vainilla es chispeante, no es seca para nada, ¿no? Pues esa es la sensación que me da este aroma. Entonces son de esos perfumes que me hacen sentir segura, me hacen sentir como linda. Me lo imagino perfectamente en algo a lo mejor semi-formal. Para el diario es una belleza. Te hacen sentir beauty. Sí, 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 sí. Y me gusta mucho esta versión de Fray Che, la verdad. Me gustó muchísimo. Creo que viene ligeramente más dulce, en mi opinión, que el original. Yo lo he percibido así un par de veces y estaba detrás de él, la verdad. Pero me encanta, la verdad, cómo lo realizó este Fray Che y me dura mucho en la piel. Entonces, ¡ay! Yo creo que es lo importante de mencionar en este video, que yo creo que los estamos trayendo porque son perfumes bien realizados por Fray Che. Sí, 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 sí. Sí, que tienen buena duración, buena proyección y, bueno, pues favoritos por el aroma, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que este, para mí es como un buen regalo, ¿no? Porque pues no es como empalagoso, pero tiene su parte fresca. Ay, no sé, a mí me gusta mucho y el secado es delicioso. Yo creo que su salida, me gusta tanto que lo reaplico un par de veces en el día, pero me gusta mucho. Bueno, no recuerdo ahorita todas sus notas en realidad, pero, a ver, tiene lo que es pera y mandarina, que para mí brilla más la mandarina. No sé si les ha pasado que en algunas ocasiones la pera es muy confusa, porque en diferentes lugares hay diferentes tipos de peras, ¿no? Entonces, bueno, la mandarina, entre sus flores, que para mí sí tiene esta parte floral, pero no tan intensa, es el jazmín, la peonía y, bueno, tiene también neroli. Y, pues, ambaradito y va vainillado. Entonces, ay, no sé, favorito de favoritos, me encanta. Sí, favorito. Este es de los tuyos, yo creo que este te va a gustar. Y este es Big Pony 2 de Ralph Lauren y es un gran, gran perfume del 2012. Es un perfume floral, frutal, pero mucho más frutal, hermoso. Esto trae este arambuños, la verdad, y es... No lo ubico. Estoy tratando de acordarme cómo es su botella. Ahorita te va. Son los ponis, son los que traen numeritos. El 1, el 2, el 1 creo que es el azul, el 2 es este. Oh, ya sé, ya, sí, sí. El 3 o el 4, ajá. Sí, sí, es por número. A ver si lo percibes, porque como abrí con Eternity... Sí, sí, va de más. Ajá. Si quieres contar. Ay, qué rico. Es delicioso. A mí se me hace que es como de... Que es como de la línea de los so, so sexy. De acuerdo. Ajá. Sí, sí, sí. De ese tipo de... Esa línea. Y solo trae dos notas marcadas, que es arándano y la toncaría, va a toncaría. Pero yo la verdad, lo siento de una parte floral linda, como de tonía, bajita, este... Y al final se siente un poquitito amargo, pero no un amargo mal, porque como también me siento vainilla, lo siento vainilladilla. Ahorita no lo percibes mucho, porque yo creo que Eternity nos tapó, nos aturó el olfato. No, pero sí, fíjate que... Ajá. O sea, a mí me llegó más floral, honestamente. A mí el arándano, cuando seca, se vuelve muy linda. Ok. Y está como que jugando esa parte dulce, como... De verdad. Y aparte está así, truco, súper atemporal, también me parece. Sí, no atemporal. Para un día a día, para el trabajo, para ir a la escuela. Y ligeramente dulce, o sea, no... Ajá. Sí, no es más dulce SH, o sea, es que... Ajá, sí, claro, ¿no? Es mucho más bajito. Bueno, pues este es el otro que yo te traigo aquí y les traigo aquí a la gente que nos sigue, que espero que también les guste y lo sigan por ahí. Es un floral futal del 2012, bien, bien bonito. Y sí tiene un toquecito, o sea, como... No vintage, pero este tipo floral casi noventero, pero un puntito, o sea, no... Sí, huele bien. Ajá. Recomendado, chicas. Qué bueno que le guste. No, sí, traemos favoritos de favoritos. Pero bueno, este, bueno, ya por último, y estábamos igual platicando que ya lo conocemos las dos, es Flora Gorgeous. Ay, es un hombre tan bello. De los que acaban de salir este año. Sí, es Flora Gorgeous, este, Gardenia, Gardenia. Que ya salió la otra versión, este, ya la hablí en tienda departamental y la verdad me encantó porque tiene mandarina. Sigamos con la mandarina. Pero bueno, esto me gusta mucho, chicas, chicos, no es como algo que yo tenga en mi colección así mucho de este estilo, honestamente, pero siento que es un perfume fresco, con un toquecito dulce, más fresco que otra cosa, como limpio, pero actual, súper actual. Y esta parte floral me encanta. Está elegantioso. Sí, siento que puede ser un perfume firma, ¿no? Casi todo lo de Gucci, sí, ¿no? No, esta línea nueva, la verdad, me encantó, me encantó. Este luego, luego fui por esta botella y fui por otra, en realidad, y cuando la percibió una tía dijo, ¿me traes otra? Y yo, sí, es que es una belleza. O sea, no es para una ocasión especial, o sea, es para el diario, para toda ocasión, en mi opinión. Y me gusta mucho su parte limpia, entonces, bueno. No esperen algo muy dulce, chicas, chicos, esto no es así empalagoso, ni mucho menos. Tiene un toquecito, se me hace tan femenino, fobial, no sé, me encanta. Y, bueno, hablando de esas notas, hablan de flor del peral, que lo toman como una nota principal. Vallas rojas, mandarina, creo que sí se siente esta parte frutal, para mí no resalta una más que otra. Como que siento que, ay, no sé, se siente como muy chispeante, muy alegre. Igual, ahorita estoy con esos perfumes que me hacen sentir segura y bien, con cualquier outfit, digámoslo así. Tiene gardenia, yo siento la gardenia, pero ya cuando seca el aroma. Y Frankie Pani, amo las flores amarillas, pero como dices, Cario, o sea, que no estén tan intensas. Como es que sea en el toquecito tropical. Y, bueno, en el fondo tiene azúcar moreno, pero, pues, no, no lo noto así como si fuera, algo intenso. A lo mejor en el secado, ¿no? Se siente un poco... Ligero, sí, 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 endulza un poquito. Entonces, siento que este es un perfume igual para un muy buen regalo. Y me encanta, me fascina. No sé qué te pasa a ti, pero a mí me cuesta, en los perfumes, la verdad, me cuesta trabajo notar a veces la parte del azúcar. Me es confusa de repente, ¿sabes? De acuerdo. No sé si es tonka, no sé si es vainilla. Vainilla. Ajá, entonces, pero, digo, pues, ya está el azúcar. Sí, claro, está dulce. Yo nada más en el pink sugar, así, siento el azúcar, así. Y no, y no puedo, ¿sabes? No. Yo no puedo. Digo, ¿cómo le hacen para ponerse eso? Me estoy embarrando así azúcar. Y hay gente que lo disfruta muchísimo. Lo encanta. Claro. Sí, no, ni siquiera le identifico las frutas, nada. Para mí es azúcar quemada. ¿Verdad que sí? Guau. Me encanta. Tenía un, no lo había estado, no, tenía mucho que no lo había. Es que, no, ya tanto perfume, pues, es que como, ¿verdad? No, yo ya así de teen marino. Y no te da miedo, de repente me da depresión, ¿sabes? ¿Por qué? Me da angustia los dedos. Ah, sí. Los estoy usando. Nunca me los voy a acabar. Ajá, ajá. Yo ni quiero pensarlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo también digo, bueno, pues los voy a ir, voy a ir dando muestritas porque esto no, no hay manera que te lo termines. Yo ya algunos los regalo, pues ya. Ay, Kari, pues estoy muy contenta. De verdad, este, con la locación, con todo, o sea, nos acabamos de conocer hace unas horas. Ajá. O sea, conocer de conocer de, vamos, de en persona. De en persona, sí, 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 en persona. Pero es una persona súper agradable. No, la verdad es que no. No, estoy muy contenta, bien feliz, bien feliz. Ah, yo igual, Kari. De conocer gente linda, que aporta tu vida, así. Y pues bueno, siempre hice click contigo desde que. ¿En serio? Te voy a decir algo. Yo este canal lo empecé por ti. Ay, no, Kari. Te lo juro. Te lo juro. Sí. Me inspiraste. Ajá. Ay, muchas gracias. Y pues con más felicidad estoy aquí, de verdad. Mira, es una noticia que les estamos compartiendo. Ay, Kari, muchas gracias. Yo te lo juro, bien bella. O sea, te has portado increíble conmigo desde el día uno también. O sea, para hacer esta colaboración. Y pues estoy muy contenta, de verdad. Yo también. Fue un gusto, la verdad, estar aquí. Gracias por la invitación, querida. Ay, pues muchas gracias, chicas, chicos. De verdad, espero les haya gustado. Que no se haya hecho tan largo este video, porque estamos diciendo que podemos estar mucho tiempo platicando. No nos para la boca a las mujeres. Y bueno, pues los invito a que pasen al canal de Kari, Aromas de la Catrina. Les voy a dejar el link en la cajita. Y pues vamos a ir también a su canal a ver el video que vamos a hacer para su canal. Igual de perfumitos de Freyche. Bueno, pues por allá nos vemos. Gracias. Bye, bye. Espérenme. Toma dos. No me vean. ¿Es cierto? No es cierto, no es cierto. No es cierto. No, pero es que es lo mejor. Nunca he grabado con nadie, pero es fue un reto. Está bien. No es cierto. No es cierto. No es cierto.